La verdad que un triunfo importante, no solo por la victoria en casa con nuestra gente, sino porque veníamos una racha sumando y creo que hoy era el puntapié inicial como para empezar a respirar un poco más, a aliviar en la tabla, a tratar de seguir por este camino, así que bueno, por suerte se pudo ganar, sumamos a tres y muy contentos sobre todo por el esfuerzo que hizo el equipo. Manuel, ¿se están convirtiendo de poquito en un equipo duro que al rival les cuesta llegar y convertir también? Sí, sí, la verdad que nos estamos sintiendo cómodos en esa faceta, sabemos que nos costó entender que en la situación que estábamos a veces lo que había que hacer era hacerse fuerte de atrás para adelante, por suerte nos dio resultado, nos sentimos confiados con lo que estamos haciendo y bueno, obviamente las que tenemos, los contragolpes, las situaciones que generamos, tratamos de hacerla, por suerte se está dando, se nos abrió el arco también, así que bueno, a seguir por este camino y a terminar en la última fecha de la misma manera. Sí, bueno, estuve ahí, la verdad que esta semana estuve con olfato, porque corrí esos 80 metros para estar ahí, la verdad que como dije antes, muy generoso de parte de Jero, que me la dio, así que bueno, sirvió para ganar. Sí, bueno, no sé si no diría aprobado, si nos ponemos de nuevo manero y vemos las perspectivas que teníamos, sí, salir de esta situación que tanto el equipo, como el plantel, como la gente, como este equipo no se merecía estar, entonces por ello siempre hablo de alivio, no de alegría, porque uno quiere estar siempre lo más alto posible, pero bueno, hay que empezar por algo, salimos de esta situación, nos estamos sintiendo bien, estamos sumando y bueno, como te dije antes, esperar a terminar este torneo de la mejor manera, para ya poner la cabeza en lo que viene y pensar en algo más importante que lo que estamos pensando ahora.